Con más de Mi Sueño es Bailar, por supuesto tenemos que presentarle la verdadera razón de esta segunda temporada y por supuesto esperamos muchas otras más y es poder cumplir sueños. Se cumplió uno más, conózcalo. Hola Coqueta, Chris por segunda semana consecutiva, el show Mi Sueño es Bailar hace realidad un sueño de una familia. Vea de qué se trata. Brian Guetta. Brian Guetta, estudiante de comunicación, estaba a punto de abandonar su sueño, el de graduarse de la universidad. Pero gracias al show número uno de la Unión Americana, Mi Sueño es Bailar continuará sus estudios. Ya de preocupación ya se me quitó más porque ya sé que tenemos otro dinero extra para seguir otro año estudiando en mis clases. ¿Y quién fue que llenó la aplicación o cómo fue que te inscribiste a Mi Sueño es Bailar? Por ella. Investigué y pues nos ayudaron, nos hablaron por teléfono. Gracias a Dios fuimos los afortunados y pues Dios quiere, la otra persona también del otro sueño nos llegue a ganar. Ana Carolina Da Fonseca dice estar súper emocionada por haber sido parte del sueño de este joven. El hecho que puede ayudar a alguien a construir a su futuro y querer estudiar es muy lindo. Qué lindo ver la base familiar de esa familia que conocimos. Si usted anda tras un sueño, comuníquese a la línea de los sueños que aparece en pantalla. Yo soy Nixon Fernández. Para en vivo. Y en este momento le aparece a usted la línea de los sueños. Márquela a 1-855-565-0150. Si usted desea de verdad que nuestra empresa le cumpla un sueño, es posible todavía. Ay, por cierto, este sueño, amigo, a mí me encantó. Te lo juro, yo sé que todos quieren que los ayuden, pero nada como ver a una persona que quiere salir adelante y estudiar. A mí me parece una cosa muy buena.